Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de favoritos de mayo, en este caso solo van a ser cuatro, no como el mes pasado que hubo unos cuantos más y algunos se repiten. Voy a empezar por los que se repiten para que vayan un poco más rápido. Uno de ellos el acondicionador de Iberlocher de la gama de reparación, sin silicona, sin parabenos, sin colorantes, de yoyoba para cabellos muy secos o engrespados. Tal cual os comenté en el anterior vídeo, me deja el pelo muy suave y me lo desenreda genial con este producto tras la ducha. Me quita en parte el encrespamiento, no entero, pero sí que me lo quita y ya sabéis, se aparecen en todos los vídeos de productos acabados, en todos los holes de Iberlocher y seguiré comprando porque los bebo como churros, por así decir. Otro producto que ya fue un descubrimiento para mí el mes pasado, es esta mascarilla de Frutis de Garnier, la Nutri Repel 3. Trae creo que 400 mililitros, sí. Es para cabellos secos o dañados, repare y nutre en profundidad, para un cabello ligero, suave y brillante, con oliva, aguacate y karité. Para mí es una mascarilla que me funciona muy bien. Yo lo que hago ahora para aplicármela es, antes de ducharme, todo el tiempo que pueda antes, me lo aplico de medios a puntas, me hago un moño y me lo dejo ahí. Hay días que puedo 5 minutos, otros días que me lo puedo dejar 20 minutos, depende del día, pero intento dejármelo todo lo que pueda. Entro en la ducha, me lo aclaro, me lavo el pelo normal y me deja el pelo absolutamente increíble. Lo tengo muchísimo mejor desde que la uso. Yo antes tenía el pelo muy estropeado, tampoco es que lo tenga ahora exigualmente bien, pero como veis lo tengo bastante bien. Para como lo tenía, que tenía las puntas abiertas, lo tenía encrespado, lo tenía sensación de estropejo y ahora para nada lo tengo bastante bien. No tengo que ir a sanear las puntas, pero está bastante bien y por eso me encanta. Además creo que en Oscara que está bastante bien de precio y dura bastante. El otro producto que ya os lo enseñé en los favoritos del mes pasado es este, es el Salon Hits, el 11 Benefits de Leblon. Que trae 150 mililitros, como veis es un tratamiento en crema sin aclarado, de uso diario. Yo lo utilizo tanto por la mañana cuando me peino, que lo aplico en seco, como después de la ducha. En seco lo que hago es, me lo pongo a las manos y lo voy aplicando así de medios a puntas por todo el pelo. Y he mojado pues, es de spray, lo podéis ver ahí. Y me lo aplico por todo el pelo y luego desenredo y me va genial. Me acaba de quitar el encrespado, poco encrespado que me pueda quedar. Me repara bastante el pelo en conjunto con los otros productos que os acabo de enseñar. No es caro, a mí me vale sobre 9 euros aproximadamente. Me dura mes, mes y pico. Y está genial, además deja un olor en el pelo increíble. Y el producto que cambia este mes de favoritos es esta colonia que me la regalaron. Es ahí gotitas de energía. Viene en este botón, aunque veis el tapón bastante largo. Aquí hay bastante producto. Huele genial, quiere tirar a dulce primaveral pero no llega a empalagar. Además dura bastantes horas y se queda en la ropa, con lo cual está genial. No ha logrado saber en qué tienda se vendía. La verdad, la persona que me lo regaló ya no se acuerda, pero huele genial. Y este mes lo estoy utilizando muchísimo. De hecho, cuando la empecé a principios de mes, la tenía llena. Estamos a finales y ya veis cómo está. Es decir, en este mes de junio me la voy a comer. Me encanta y la recomiendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de productos favoritos del mes de junio. Como siempre, espero que os haya gustado. De junio no, de mayo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le des a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.